hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal dulce corazón yo soy maciel en esta ocasión te traigo la nueva manualidad que es este precioso vestido para muñeca barbie espero les guste y los dejo con el paso a paso y los materiales a utilizar y para esta nueva manualidad vamos a necesitar lana una muñequita tijeras un pedazo de tela aguja de crochet 2.50 he finalizado de hacerle el adorno ahora he comenzado a elaborarle varetas una vareta en cada punto anterior ahí tenemos la primera vuelta de varetas ahora vamos a elaborar la segunda vuelta tengo ya mi primer vareta le hice cuatro varetas ahora le vamos a elaborar una disminución tomamos vareta hacemos media vareta tomo lazada elaboramos otra media vareta tomamos lazada y la cerramos tomamos lazada tomamos lazada y vamos a continuar con la vareta en cada vareta anterior elaboró media vareta sin terminar y la siguiente media vareta la siguiente media vareta luego tomo lazada y cerramos ahora acá tomamos para la tercer disminución tomo lazada subo sin terminar en total elabore tres disminuciones ahora lo finalizamos acá en la primera vareta del comienzo para la tercera vuelta como siempre tres cadenetas después de la cuarta vareta disminución y ahí tenemos la primera y ahí tenemos la primera las más ahora la otra disminución volvemos a tomar lazada la dejamos media vareta y tomamos lazada y la cerramos y ahí tenemos la tercera y como siempre la sellamos al final ahora le vamos a dar la cuarta vuelta subo tres cadenetas que es mi primer vareta y luego otra vareta más después de las cuatro varetas tomo lazada y hacemos disminución y hacemos disminución cuatro varetas otra disminución ahora vamos a elaborar la quinta vuelta ahora vamos a elaborar la quinta vuelta ahí está mi primer vareta son tres cadenetas luego le colocamos luego le colocamos luego le colocamos la quinta vuelta le colocamos la quinta vuelta y una disminución por todo el contorno he terminado ya de darle las dos vueltas ahora le vamos a elaborar un adorno final ahora le vamos a realizar punto bajo por toda la vuelta y así es como ha quedado mi batita vamos a colocarle una rosita bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado la nueva manualidad espero me la compartas me regales un like y si acaso no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a darle like a activar la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación y si acaso no te has suscrito al canal y si acaso no te has suscrito al canal y si acaso no te has suscrito al canal y si acaso no te has suscrito al canal y si acaso no te has suscrito al canal y si acaso no te has suscrito al canal